Hola, ¿qué tal? Me llamo Emilio Insierte y voy a contaros mi experiencia como jugador en el Castellón. El año del ascenso, bueno, básicamente fuimos un equipo muy difícil de ganar. Ganábamos mucho por 1-0, 0-1, éramos un equipo defensivamente muy fuerte y formado por gente de casa, gente del juvenil, del amateur, formamos un bloque muy compacto de gente muy joven y dimos un poco la sorpresa. Nadie esperaba que íbamos a subir ese año y francamente con los 3-4-5 fichajes de calidad que llegaron ese año formamos un equipo francamente difícil de ganar. Ese equipo se mantuvo luego durante casi dos años más y desde luego fuimos un equipo con mucha proyección, con buenos jugadores, con gente que no había jugado nunca en Primera División al año siguiente que desde luego ese primer año y después en Primera División también hicimos un gran año con un buen equipo otra vez y con gente que vino a reforzar y desde luego fueron tres campañas, sobre todo las dos primeras francamente buenas. Era un poco el resumen, explicaros de esos dos años, tres años del Castellón y mi experiencia y un saludo para todos desde Castellón para Fútbol Carroza. Muchas gracias. Gracias.